Vamos a hablar de lo que se conoció en la mañana de hoy. Hablamos del exjugador de Rosario Central, Omar El Negro Palma, expresidente comunal también de la localidad de Ibarlucea. Bueno, lamentablemente en la mañana de hoy, mientras estaba tomando mates con su yerno, sufrió un ACV. Está en estado grave, reservado, está internado en el Hospital Italiano. El exjugador y presidente comunal del mandato cumplido de Ibarlucea tiene 66 años, sufrió un accidente cardiovascular, hemorrágico, mientras tomaba mates en su casa e ingresó en estado delicado al Hospital Eva Perón de Granada de Baigorria, este lunes al mediodía. Luego fue derivado al Hospital Italiano de Rosario, donde permanece internado en grave estado y con pronóstico reservado en la terapia intensiva. Desde la Guardia de Eva Perón informaron que ingresó en estado de coma y con registros hipertensivos tras realizar una tomografía. Los médicos diagnosticaron que padeció un accidente cerebrovascular hemorrágico. Luego de esa evaluación fue derivado al Hospital Italiano de Rosario para que reciba el tratamiento pertinente en la unidad de terapia intensiva. Esta foto corresponde justamente al día sábado, que estuvo viendo a las inferiores de su querido Rosario Central. Y luego hemos sentado a la par de Miguel Ángel Ruso también. En estado grave, con pronóstico reservado, es justamente la información a esta hora sobre la salud del Negro Palma. Ahí esta nota corresponde justamente al mes de julio, el 30 de julio. Se cruzaba con nuestros compañeros en la calle, en su localidad, como lo decía Barlucea, y allí, por supuesto, charlaba con nuestros compañeros, contando un poco de la vida, contando un poco de lo que había vivido en el deporte, en su paso por la política, pero principalmente también cómo se encontraba hoy y cómo era su vida hoy. En estado grave, con pronóstico reservado, el Negro Palma continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano de Rosario. Gracias por ver el video.